Ya no es sorpresa, este domingo inició el horario de verano que consiste en adelantar la hora del reloj en 60 minutos, lo que para muchos es un martirio porque se siente que se ha dormido menos, para otros la medida les da igual, sobre todo si no están acostumbrados a los desvelos. Otras personas que de plano se fueron de largo y no durmieron, trabajadores de centros nocturnos y casinos no pudieron ni pegar pestaña porque tuvieron que preparar los eventos temprano, el problema es que la fiesta de una noche, antes se alargó una hora más de lo pensado. Pues no he dormido. No he dormido nada, ¿viene en vivo o qué? No, como nos tocó el evento ayer, tuvimos que desvelarnos para tener el limpio ahora, así de que ni lo sentí la verdad. El gobierno de la república informó que durante el 2015 la energía que se ahorró en esta estrategia fue de más de 1000 gigawatts, el horario de verano no aplica en Sonora, mientras que en los 33 municipios que comparten la frontera norte del país tuvieron que hacer el cambio desde el pasado 13 de marzo. Con imágenes de Arturo Díaz para Señal Informativa, Omar García.